No puedo tener hijos, Fausto. Tengo que conservarme virgen. He ofrecido mi virginidad a Santa Marta dos veces y no fue aceptada. Santa Marta, tú sabes, hermana de Lázaro y María, amigos de Jesús, quien estuvo en su casa en Betania. Santa Marta tuvo un problema desde que comenzó su regla y hasta el día de su muerte nunca dejó de sangrar. A mí lo mismo me pasa. Todos los días sangro. Poco, gotas, a veces solo unas manchas, pero siempre, siempre sangro. Me han visto muchos médicos, me han visto brujos, curanderos y la sangre nunca se detiene. Todos los días hay manchas en las sábanas. Una vez di con la esperanza. Una mujer con grandes dotes mágicas. Su nombre es María Eustaquia y vive en Nío, cerca de Guasave. La mandé llamar y vino a verme a Aztlán. Me revisó. Revisó todos los rebajes que he tomado y me dijo que la única posibilidad de curarme era ofreciendo mi virginidad a Santa Marta, entregarla como una ofrenda y molarla. Y me dijo del modo que tenía que hacerlo frente a la santa. Mandé hombres por todas partes y la única imagen de la santa que había en la región está en Himala. Tenía que penetrar desnuda en el templo, a medianoche, sin que nadie me viera. Llegar ante la imagen de la santa. Recoger el silo encendido que desde temprano en la mañana habría puesto allí María Eustaquia. Tirarme sobre el piso y con aquel silo, mirando fijamente a la santa, entregar la ofrenda. Fragmento de la obra de teatro El Camino Rojo a Zabaiba del dramaturgo sinaloense Óscar Liera, participando en ICIC desde casa. Y sí, si puedes, por favor, quédate en casa.